Bueno, ahorita ahí está él, vamos a pasar, vamos a preguntarle si está abriendo tu puerta. Sí. Está lavando. Buenas. Menas. Está trabajando. Sí. Sí, güey. Puro milagro, ¿qué van a ver? Ya no había venido a cerrar usted, pero su puerta estaba abierta, no sé si lo dejó usted. No. ¿No lo había dejado así? No, pues no, güey. Pero ya revisó que están todas las cosas, ¿eh? Sí, y tanto. Ah, va, está bien, porque luego seguimos abierta, de repente alguien, 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 él lleva algunas cositas de ahí. Sí, pero no, hijo mío. ¿Y qué? Yo veo que no está muy tranquila, ¿sí? Sí, no. ¿Qué le pasa a él? No, que como apeló el jueves, para amanecer el viernes, han dado unos hombres ahí, atrás, con unas mujeres. ¿Y mujeres? Ah, una mujer, y dos hombres. Ah. Y los sacamos a ver qué era. Y dijeron que era cosa daña extraña, pero estaba bien. Ah, para mamá. Y lo llevamos a curar, de ahí el domingo vinieron a orar por él. Pero no es tan buena las cosas, porque a mí la Nora, cuando lo llevábamos para allá, me estaba diciendo que yo por andar con los hombres. Era por eso que ellos venían aquí, a chingar a Pelón. Y ayer me llamó el papá de Pelón, me dijo que yo también tenía la culpa, de lo que le estaba pasando a Pelón. Y si yo le he dado pastillas, se moría, era mi culpa. Ahorita la Nora que vinieron, me empezaron a, más que toda la Nora fue a decir cosas vulgares. Y allá también me empezaron a decir cosas. Marco las pone a que me digan las no gozadas, y Marco no es hombre de afrentar las mierdas después. Yo estaba hablando tranquila con ellos, a tal vez llegar a una conclusión, a ver qué se podía hacer por él. Pero nadie es, nadie es de así de, de buenos pensamientos, porque todos los que andan ahí son cabeza loca. Si miramos a la Nora, loca es también. Habla de mí que soy una mujer cocha, una cochina, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mira en su casa, toda llena de caca de gallina está. Y ella habla de mí, iguales somos las dos, cochas somos las dos. Pero ella dice que usted es... Que yo soy la que le estoy haciendo daño a Pelón, me está diciendo... ¿Pero usted pero qué tiene Pelón? Se le bloqueó la cabeza, está como así loco, habla solo, corre. Y se pone a gritar, oye voz y mira a sombra. Oye, le voy a agarrar con todo eso, ¿viste? Y eso es lo que no le gusta a la Nora, que yo lo vaya a buscar, como que ella quiere con él. Se que usted no va a buscar a él para... Yo lo fui a buscar anoche a ver en dónde está. Le dije a la nena a la recomendada en una casa, en la ciudad. Porque yo quiero ir a un poquito a ver. Cuando hoy me dicen que yo soy la culpable, lo que a él les va a pasar. No, creo. Y hasta la gente ya vieron quién es la mujer que andaba con los hombres aquí, dicen. Y vamos a hablar, hasta que venga vuelta vamos a hablar, y dijeron quién es la mujer que andaba aquí. Tal vez a saludarla venía usted y usted no... A la una de la mañana, Cholo. No, hombre. Yo pensé que a la una de la tarde. A la una de la mañana, ¿sí? A la una de la tarde hasta ya me animo a salir a ver quién es. Pero a la una de la mañana... Pero ya a la una de la mañana, ¿dónde yo me animo a salir? Que soy hombre afuera. A ver las iguanas que yo hice lo que yo. No, es que no salimos. Ah, no salimos. Vino Petro, Jerez, Don Armando. Y otro más ahí, a ver. Y vieron a los hombres que andaban... Pero mirá por el Choloco, se hubieran hecho las... Nadie los cree, ni a mí a Pelón que andaban los hombres. Nadie los cree. Pero ahorita ya no miran nada, Pelón. Pelón sí los mira todavía. Y lo íbamos a internar, pero... Dicen que si se muere o le iba a pasar algo, que yo y Wilder tenemos la culpa, dijo la mamá. Porque nosotros... No, pero pongamos... Porque mira, Wilder está haciendo esto mucho con apoyarme a mí. Sí. Fuera otro, ya se hubiera alejado de nosotros, ya no hiciera nada. Pero Wilder, ¿cuánto gastó esa vez cuando el sábado que lo fuimos a curar? Tres mil quinientos, ¿verdad? ¿Allos lo llevaron a la Pelón, entonces? Ya lo íbamos a curar. Ah, como dice Wilder, a mí no me pesa las manos, dice, por ayudar a Pelón, dijo ahí. Pero que los papás se mené. Pucha, ayer me llamaron diciendo que yo tenía la culpa que era una mujer así, que no sé qué, que no sé cuán. Y ellos quieren, yo me alejo de su hijo que ellos lo hagan lo posible y curar. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo, ellos no lo están haciendo, ni se están meneando por Pelón. Igual no se lo vas a dejar allá a la hora que Pelón se ponga más enfermo, no se venga a menear, no se venga a menear, no se venga a que se mueran ellos mismos. Para mover uno así, tiene que tener dinero, no es nomás de mover esta persona así, tiene que tener dinero, para pagar el médico, están en todo eso. ¿Y qué le hicieron el médico que tenía? No lo hemos llevado, porque a mi mamá no quiere que nos meneemos, dice que no meneemos manos por él. Lo que la señora quiere en realidad es que su hijo se muera y echarme a mí la culpa. Vaya, pero de todo modo, ustedes ya hicieron lo posible de llevarlo a curar, pero si la familia no quiere, uno no puede también, porque que tal ahí si le pasa algo y allá, entonces sí, va a ser uno. El culpable. El culpable. Y si ella da la orden de decirle, mire, se muera. Ya hablamos ayer, que si va a querer que nos saquemos, había dicho que sí. De ahí se arrepentía, dijo que ella no quería que lo meneamos, que no se quede. Mira, hace el pirulazo y no se mía. No se mía. Solo que se acuerda que ellos van a estar aquí cuidando un rato, dijo. Que descanse, porque Willy lo mandó. Ah, sí, están ahí, claro. Descanse un rato. No sé qué está pasando, la verdad, que ahí sí que... Ahí sí está aburrida la situación de cualquier, porque... Perdón, se siente algo malo, no sé, va, dice que no, no sabe lo que quiere. No quiere hablar con nadie. No quiere hablar con nadie. ¿Para que no? No, no habla con nadie. Él no habla con nadie, lo que hace es que se le atormenta la mente. Medio descansa, se le atormenta la mente. Agarra también otra vez. Pero Willy, que ya regresó. Ya. Es lo bueno que regresa y se va, regresa y se va. Yo le digo a Wilder que yo hace que no vea la realidad en él, en su cambio, en él. Yo no me quedo tranquila. Ah, ah. Está rayado aquí, mira. Ah, sí. Pero deje que le baje los calientes del cuerpo, y se va. No, pero está bien que se baje, que le baje el calor. Sí. Se calman fácilmente. Para que se te quite el calor, no te va a hacer mal. Sí. Se va ordenando todo ahorita. Sí. Pero es que habla no es que. Va a salir ahorita. Sí, está diciendo que no tiene la luz. A ver. A ver. Nada más que mía que hace. ¿Quién? ¿Usted? ¿No está diciendo usted que va a salir? ¿Usted quiere andar con dos personas a la vida? ¿Usted es la que no quiere cambiarte? Hace las cosas como usted quiere. ¿Se come el limón en cruz? No. Eso es bueno para los nervios. Les iba a dar todas las pastillas. Decían que era para que yo lo matara. No. Que no quiso. Bueno, como están. ¿Cómo así? Nada. Estamos hablando con los adultos. A ver. Es que lo que quiere es que los juicios para adelante. Que hayan bastante interesado. Pero unos somos. Si no somos lindas, casi no venimos a cuidar. Que soy mujer, pues, tiene bastante interés. A cambio, si, por alguien, que sea hombre, que venimos a estar aquí, cuidándolo, ¿verdad? Sí, porque... Sí, porque... Y los del grupo no lo vienen a cuidar. Pues bien, pero pongamos... No tienen, ayer o sea... Ahorita están en un día y se van a... Ayer, ayer llame y me dijo que no iban a dormir. Como Wilder no está, se van a salir. A no querer irme. Digo, te prometemos, ¿verdad? ¿Hm? Pues bruta lo quiero. A mí no me pegaron. Me cuentan todos, a mí. A la calle. ¿No puede tener pacientes ahí? Tal vez... ¿Le va a caer bien una medicina y luego? ¿O no? Sí, primero, no. ¿No se va a escutar? pero a ver que pasa creo que a veces está feo lo que está haciendo a la nora decir que yo tengo locura si hombre es que la culpa no es de nadie la culpa es de con mucho si como hay esta cosa hay apóstoles que tienen un problema es que no es la culpa de uno pero ya ni modo que puede hacer uno pero ya nada que puede hacer pero en la taca se ha embocado lo que está pasando